Amigos que tal como estais? Bienvenidos un dia mas al canal, bienvenidos a un nuevo video mas En este caso toca para empezar el sábado, creo que el sábado estamos a 26 Para empezar el sábado amigos un buen reaccionando, rico reaccionando en este caso del Tito Jagger Como digo tenéis abajo en la descripción el video original, ya sabes que bueno, un like o una suscripción se agradece muchisimo Y ahora si que si, no me voy a entretener mas, vamos a darle del tirón amigos 3, 2, 1, vamos alla, lecho, venga va Mandarle el subscribe a Jagger, eh si si, vamos allá, vamos allá En este caso el titulo del video es el secret trick, no? con Ivana, vamos a ver Oh, bonito eh, hostia, a ver que lo tira por abajo, no? Buah, hermano pues a mi nunca se me había ocurrido hacer esto, que coño? A ver, oh, oh, lo abre, lo quita Oh, bonito chavales, bonito, buah Pues esto para el bandit, para ADS's, mira lo que te digo A ver Oh, bonito tío, entonces claro, como ahora hay diferentes modos Y a ver, esto que es, ah, que el Zermay también lo puede hacer No, va a abrir la trampilla, no, no, no va a abrir la trampilla, es imposible No puede Oh, abre la trampilla, que coño, what the fuck? Oh, hostia Dios, que roto eso, no? Bueno, a ver, pero supongo que lo cambiarán Supongo que eso lo van a parchear Porque literalmente eso está roto, tío Literal Literalmente está roto Buah, están todos ahí apelotonados Están todos ahí más jugueltas que Joder, tú A ver Venga, ya ahora todos suben para arriba Venga, todos muertos Hostia, no What the fuck? Los, los terroristas están bogeados Tipo La que hace el terrorista están bogeados, ¿sabes? Toma ¿Qué coño? Oh, ha tumbado a la, a la, a la, a la, a la, ¿no? Oh, oh, qué coño Oh, oh, lo ha montado cadera What the fuck? ¿Cómo? Pero, ¿cómo, cómo? Pero, escúchame Este señor es la persona con más suerte del mundo, literalmente, no sé, es Jesucristo, quiero decir, cómo puede matar a dos personas a cadera con la SMG, con la SMG11, ¿estamos locos? Impresionante, vas a ver este señor, vas a ver este señor, que se ha metido en el camión, esto lo vimos nosotros ya, hace unos días chavales, lo relacionamos ya Vaya tela, bro, vaya tela, tío, ¿a quién se le ocurre, literal, eh? Ay, ¿qué tienes una nomad, hijo? ¿qué tienes una? Ay, 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 madre de Dios, madre de Dios, ¿vas a ver a bikini? A ver qué hace bikini, venga, ha chatado, jajaja, vale, vayas a tela, bro, a ver, guay, estoy En el evento del Sheet Invitational, ¿no? Buah, pero esto no sigue estando, pues, chavales, para la gente que no lo sepa, va a haber un nuevo evento del Sheet Invitational dentro de poco Y supongo que será en un mapa parecido a este, la verdad Muy, pero que muy bonito, vamos a ver A ver, el mapa de canal, ¡oh! ¡What! ¡Toma, uno! ¡Toma, otro! ¡Toma, otro! ¡Hostia! Ya lleva tres o cuatro, ¿no? ¡Lleva tres! ¡Oh! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Ah, bueno, ya lo corta Literalmente se ha hecho ¿Qué haces? ¿Pero qué haces, hijo de mi vida? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Pero, pero No way ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Que te cargas a dos! ¡What the fuck! Literalmente se... A ver, ¿qué pasa aquí? Vale Sledge, kill, last one Fuce, planta la bomba Sledge, teca, fuce y planta ¿Vale? Sledge, mata, fuce y planta Time, rush, out Vale, que el tiempo se acaba, ¿no? Que el tiempo se agota Vamos a ver Vamos a ver Atentos, quiero que en los comentarios me digáis que va a pasar, ¿vale? Quiero que en los comentarios me digáis que va a pasar Vale, quedan 10 segundos, hay 3 vivos, solamente queda un defensor Y el defuser lo tiene el fuce, ¿vale? El Sledge está dentro del punto y está aguantando una zona donde parece ser que está el defensor Vale Vale, si no ha plantado ya el fuce Es que es una persona, digamos, bastante mala, ¿vale? Que no tiene mucha experiencia jugando, porque literalmente ese es el punto Yo creo Lo que va a pasar Es que el fuce se va a poner delante De la mira del Sledge Y el Sledge va a matar al fuce Y va a plantar O incluso el tiempo se va a acabar, ¿eh? Buah, no sé, tío Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa Y efectivamente, amigos Bonito Es lo que hemos dicho Y ahora Mata el Sledge a la Libby Y ahora volar la onda Vamos Yo sabía, sabía que iba a pasar eso, la verdad Ay, 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 complicaciones Complicaciones Oh, yo Oh ¿Qué coño? Venga, facilito, papá Y que siga pasando Ay, 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 ay I don't know how to tell you this Bugueada Bugueada, chicos Bugueada, chicos Bugueada, chicos Bugueada, chicos Bugueada, chicos Bugueada Bugueada, chicos Bugueada Vas a ver el maestro Spampick Buena, maestro Jesucristo, maestro Vamos Otra vez sale Venga, chanta a ese Venga, chanta a otro Bueno, y se carga dos personas Literalmente disparando a una Perfecto, me encanta Y que va a picarle a otro Venga, impresionante Literalmente se motiva Se cree que Jesucristo lo mata Vamos Es impresionante Ah, que se ha quedado sentada Bueno, chavales Bienvenidos a la clase de matemáticas Hoy vamos a aprender a sumar A restar Y a multiplicar Espero que os guste Perfecto Suena Suena Buena Buena Volando Oh Oh Bonito, velo Vas a ver Uno para uno, eh Uno para dos Oh 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 Bonito, va Forest With the beautiful Double piece Vaya hostia Como me gusta esa skin Palmozzi Hermano Es del battle pass Me mala mucho Le va a tirar C4 Les va a tirar C4 Les va a tirar C4 No 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 Pero vas a ver Hijo de mi vida Tiene C4 Cabrón Tiene C4 Cabrón Buena Vale Vamos a ver Venga Ah bueno Se ha cargado dos personas Yo literalmente me levanto Cojo y me voy Vale Vamos a ver a este maestro Dos para uno Diez segundos El pavo tiene que entrar y plantar Ay dios mio Maestro 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 Que te hace la tapa Maestro Que Que Ay 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 Impresionante La verdad Se ha comido una trampa Se ha comido una trampa Oh 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 Bonito Bonito Ay 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 Toma Puñito Que gracia me hace la Aruni Tío Cuando mete un puño Tío Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Bonus trick Vamos a ver Que es esto El final ya del vídeo Ah no Vale Vale Vamos a ver El típico parkour Amigos A ver Ay ay No puede subirse O si Ay Si puede subir más Que coño What Madre de Dios Pero vamos a ver Y si quieres subir más Pero quien eres Tu Un mono Y eso pa' qué Amigo Y eso pa' qué Si literalmente No puedes ver nada Bueno a ver Eso que no puede ver nada Madre de Dios Impresionante Ahora Ay 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 Dios santo Mío Que me Bah Que me parió ayer Eh Trampilla bugueada Verdad Trampilla bugueada Amigos Trampilla bugueada Remus Primeras calidades Amigos Grande Impresionante La verdad Impresionante ¿Este señor Qué está haciendo? Oh La televisión Flotando en el aire Esa Bonito Bonito A ver Tío ¿Cómo le Tío ¿Cómo me puede hacer gracia esto tío? Lava A ver Perfecto 5 para 4 Te van a meter un tiro igual Bueno amigo Ah bueno pues se lo metes tú Venga y que sigan pasando Y que sigan pasando Me pensaba que se lo iban a pegar a él Y lo pegó él Impresionante Bueno 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 Yo la verdad Yo la verdad es que Sinceramente cojo Me doy una vuelta Y me Va Un like Suscripción Y nos vemos En el próximo vídeo Impresionante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!